Mendoza y Carrión Ese aro han guardado las historias que en mi vida han pasado Fue desde los noventas cuando apenas se oía Buenos grupos de rap yo las calles recorría Con una sintonía en mi cabeza que me decían maesa Es difícil el camino cuando apenas se empieza Pero esto no paró el destino que llevaba Empecé a escribir mis rimas con mis compas Por mi Rafa en el techo de la casa Humo blanco se elevaba y tras de este humo blanco Mis rimas yo les soltaba Mis rimas yo les soltaba Es el rap lo que te hace ser más fuerte Solo déjate llevar y no la pienses dos veces Es el rap lo que te hace ser más fuerte Solo déjate llevar y no la pienses dos veces Recuerdo también nuestra primera grabación Era todo día de veras, noche larga con Aarón Las cintas de un cassette que recorría nuestras voces Nosotros emocionados ya nos creíamos dioses Todo empezó así, escuchando Cypressile También santo sus vocales y un poco de Willyskyn En la sala del cantón dando miles de piruetas Bailando breakdance elevados por la hierba Si esto nos faltaba bien tendidos al Joyal Con un poco de temor pensando en que nos tumbaran De Disney o Levi's o una gorra original O tal vez unos fierrazos por ser de plaga sursa Por ser de plaga sursa Es el rap, es mi rap lo que te hace ser más fuerte Solo déjate llevar y no la pienses dos veces Es el rap, es mi rap lo que te hace ser más fuerte Solo déjate llevar y no la pienses dos veces Después de diez años que he pasado en este business Sigo escribiendo rimas ya muy tarde para rendirme No suelo arrepentirme de mis letras ya escritas Si en ella va mi vida y la de todos mis compitas Que levante en la mano todo aquel que las escucha Que sabe que es el arte y respeta la cultura Para aquel que lo duda, que ponga atención Yo no escribo pendejadas, menos hago reggaetón Y tontón, mira, ponte a pensar y escucha bien el rap Si tú crees que te ves bien, a mi lástima me das No es que quiera criticarte, pero ahora es el momento Y te diré cuál es mi arte Es el rap, es mi rap lo que te hace ser más fuerte Solo déjate llevar y no la pienses dos veces Es el rap, es mi rap lo que te hace ser más fuerte Solo déjate llevar y no la pienses dos veces Te daré un rap lo que te hace ser más fuerte El rap lo que te hace ser másmodo Gracias por ver el video.